Siguen saliendo cientos de video en contra de Banco Azteca y de Ricardo Salinas Pliego y es que el pueblo de México está encanijado, está enchilado por el robo mayúsculo que está sucediendo en Banco Azteca que de hecho, amigas y amigos, se ha vuelto tendencia y es que se viralizó que está en bancarrota obviamente esto no le gustó al machuchón de TV Azteca y ya mandó a sus esbirros a tratar de acabar con esa campaña que está perjudicando a todas sus empresas, pero nunca imaginó que el pueblo enojado y molesto hiciera de lo a suyas y aquí amigos están revelando lo que realmente sucede en Banco Azteca que es suma, sumamente grave y que perjudica al pueblo de México Amigas y amigos, Ricardo Salinas Pliego ya no siente nada más que lo tupido y es que le están pegando con todo a sus empresas y lo que nadie se esperaba sucedió las y los mexicanos están denunciando cientos de videos que circulan en las redes sociales en contra de Banco Azteca por robarle a sus usuarios una noticia que obviamente también alenta este rumor que empezó a circular en las redes sociales de que Banco Azteca se encuentra prácticamente en la quiebra y es por esa razón que empezamos a ver a los diferentes trabajadores de TV Azteca a personalidades hablando sobre que ellos tienen su dinero, sus ahorros en Banco Azteca la última en este caso pues fue Cristal Silva quien también es una ex reina de belleza y conductora de TV Azteca ya habíamos visto a Patti Chapó y también vimos al doctor García que es muy conocido por los deportes en TV Azteca y pues soy la ex reina de belleza también hablando de las bondades que tiene Banco Azteca y de que ahí ella guarda su dinero una mentada para el pueblo porque obviamente eso es completamente falso pero veamos el video Hola, hola amigos, ¿cómo están? Oigan, ando por acá porque escuché un rumor incluso vi publicaciones acerca de que Banco Azteca había quebrado eso es una gran mentira no crean todo lo que leen o les dicen que si saques tu dinero porque va a cerrar de verdad que eso es totalmente falso hasta la fecha yo tengo mis ahorros sigo realizando movimientos a través de la aplicación de Banco Azteca que para mí es la mejor no porque quiera presumir de Banco Azteca sino porque realmente es súper rápida y además tiene la mejor atención si ustedes se quieren desmentir vayan a su sucursal favorita espero les haya servido esta información pues ahí está amigas y amigos imagínense ustedes una completa mentira una mentada de Mauser para todo el pueblo y lo que sí es que empezaban a circular videos de la gente que realmente es de a pie que es la gente que realmente tiene su dinero en Banco Azteca y es que también pues atrapan a la gente allí en Electra y en todas sus tiendas de una manera mezquina y además usurera veamos amigas y amigos los videos de los mexicanos denunciando lo que sucede en Banco Azteca la verdad que Ricardo Salinas Pliego ha tratado de ocultar veamos el video Buenas tardes aquí denunciando el día 29 de octubre fui víctima de un robo por parte del Banco Azteca Móvil por la cantidad de 33.700 pesos que fueron realizados o transferidos que no autoricé tanto también cambiaron mi perfil de Banca Azteca Móvil que yo tampoco autoricé yo acudo a la sucursal porque el día 31 recibo una transferencia de 3.000 pesos y no soy notificada entonces al día siguiente voy en la mañana y no pregunto por mi saldo y mi saldo está en ceros hablo con la subgerente y la subgerente empieza a inspeccionar y ahí nos damos cuenta que tanto la inversión que yo tenía que era de 30.000 pesos está en ceros que mi tarjeta de guardadito está en ceros entonces la subgerente de Banco Azteca de Electra de Plaza Jardines de Tutitlán, Estado de México me da la seguridad de que no me preocupe que van a investigar que van a todo pero que no me van a dar mi dinero hasta de 20 a un mes y le digo correcto hago este llamado porque a los dos días me hablan por teléfono primero recibo las notificaciones en donde Banco Azteca me dice que no procede recibo una llamada el día 5 de novedad pues ahí está amigas y amigos una de cientas de las personas que denuncian vamos a ver otros videos porque son muchos los videos y denuncias en contra de TV Azteca veamos el video los ahorros de su vida de la señora Imelda Zúñiga de 71 años de edad se perdieron de un momento a otro hoy sufre al saber que fue estafada dentro de la institución Banco Azteca bajo una posible participación del personal de la sucursal de Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca mi mamá tenía una cuenta en el Banco Electra por un guardadito de 100 mil pesos lo tenía a plazo fijo y su su vencimiento era el 15 de octubre pero este fuimos a cancelar y no lo quisieron cancelar dijeron que que vencía hasta el 15 de enero porque ya había pasado la fecha límite para renovarlo entonces hasta el 15 de enero deberíamos de este año 2022 deberíamos renovar un dinero a plazo fijo con una fecha establecida de vencimiento para retirarlo fácilmente fue modificado y cancelado el contrato siendo entregado el dinero a un tercero que no era el titular ella engañada por otras personas fue y canceló y lo extraño es que con qué facilidad le cancelaron la cuenta cuando ella no llevaba ni la credencial del elector ni el contrato y ella este le cancelaron así sin más ni más le cancelaron la cuenta y le entregaron el dinero a otra persona que iba con ella no se lo entregaron a ella la familia Zúñiga busca fincar responsabilidades a quien tenga participación en este hecho de un delito tipificado como robo cometido en perjuicio patrimonial a una persona de la tercera edad vimos una reunión con la abogada del banco electra y nos dijeron de que habían tres coludidos que sería el asesor el cajero y el gerente porque esa cantidad de dinero no se puede dar sin la autorización del gerente pues ahí está amigas y amigos uno de cientos de videos por ejemplo aquí tenemos otro también denunciando el robo que sucede se ha hecho más grande debido a la mala atención que le brindaron los ejecutivos de la empresa y también la conduce y en conduce me dicen que no o sea me dan también una fecha larga para investigar y todo eso y a la hora de la aclaración de la fecha que me dan el resultado que me dan es como el que me dan en el banco azteca que no procede de la queja a mi favor porque existen datos personales que nomás yo puedo tenerlos y que no existe nadie entonces yo exijo una investigación exijo que se haga una investigación sobre el cajero y sobre las personas que se les hicieron el traspaso o sea para que vean que yo no fui el que hizo ese movimiento y me la niegan dicen que en sus manos no está que pongo una demanda ante fiscalía entonces acudo a fiscalía y pongo mi denuncia y está la denuncia en proceso coraje preocupación e impotencia es con lo que José Teodoro debe lidiar todos los días mientras el tiempo pasa y las respuestas no llegan los intereses del préstamo que no adquirió se elevan a cifras abusivas que no lo dejan dormir no es posible que que no existe una ley que lo ampare a uno y yo quiero que esto se haga justicia ¿si me entiendo? yo no duermo este a mi me va mal este me estoy enfermando de la presión este no puedo conciliar el sueño falto en mi trabajo este nadie no hace nada si me entiendes nadie no hace nada y y por lo tanto pues así está por eso lo que hacen lo que hacen porque nadie lo escucha a uno pues ahí está amigas y amigos el enojo la molestia de lo que viven cientos de personas y obviamente la gente al ver esos videos en redes sociales circulando pues fueron a sacar su lana y vean lo que sucedió hoy siendo 4 de diciembre del 2023 nosotros no creíamos la no creíamos lo que decían sobre Banco Azteca que estaba en quiebra o que tenían problemas financieros hoy siendo 4 de diciembre me doy cuenta que si fui a hacer un retiro de 24 mil pesos y los cajeros o los que están ahí en el banco me dijeron que que no que no podían sacar esa cantidad que solo 5 mil pesos estaban sacando ahorita por cliente este a mi se me hizo una tontería que me condicionaran mi dinero y lo que me puse en un plan que no me iba a mover hasta que me dieran mi efectivo y se les hizo muy fácil pues darme puras monedas mientras sea efectivo pues yo bien yo estoy bien y no no se me hizo ningún problema pues y ahora pues para que las personas tengan precaución los que tienen dinero yo a mi parecer si están teniendo problemas financieros banco azteca porque te condicionan el dinero que te van a dar pues ahí está amigas y amigos vean lo que sucedió y al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima de la próxima de la próxima Gracias.